Chalo Malehem, este es Rafael. Vamos a hablar un poco de la emunada o de la fe en español. Vamos a ver cómo enfrentar los problemas. Eso vamos a hablar un poco hoy, cómo poner en práctica la fe. De eso es lo que vamos. Chalo Malehem, gracias a todos los que nos van a ver, los que nos están viendo. Por favor, compartan el video. Vamos a hablar un poquito en lo que se conectan a las personas. Hoy vamos a hablar de la fe. Especialmente vamos a ir al licutismo ahora en lección 8 del volumen 2 del licutismo ahora en la fe. ¿Cómo enfrentar los problemas? Porque por más que nos fortalecemos en la fe, siempre vamos a ver más pruebas. Y a veces estamos firmes, a veces no. Pero vamos a dar un punto de vista para ver si podemos enfrentar los problemas un poquito más fuertes. Y cómo aplicar la fe. O en qué momento sería el momento correcto. Chalo Malehem, gracias a todos los que nos están viendo. Por favor, compartan el video. Escriban de dónde nos ven. Chalón Avaro. Vetsuá. Diana. Chalón a todos. Costa Rica. Wow, esto es Costa Rica. Mi mamá que me está viendo. De Santiago. Ok. Vamos a empezar. Vamos a empezar con algo que dice la Gemara. En el Tratado de Azucar. Chalón Malehem. Estamos un estir lento porque estoy esperando que la gente se conecte. Ya vemos que se está conectando un poquito más de gente. Chalón a Mireya. Ok. La fe. Cómo ponerla en práctica. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Dice la Gemara en el Tratado de Azucar. No pasa un día en que la inclinación al mal de la persona no intente abrumarla. Dice la Gemara que no pasa un día de nuestras vidas que la mala inclinación no trate de abrumarlo. Ponerlo en palabras sencillas. No pasa un día que la mala inclinación nos quiera dañar el día. No hay un día en que la mala inclinación no nos quiera dañar el día. Podemos ver esos días que nos levantamos con mucha munada. Hoy sí, hoy voy a hacer mucho. Hoy sentimos que tenemos el mundo en contra. Sabemos que es la mala inclinación. Si ya tú tienes, para empezar esto. Si ya tú tienes esta cosa que te están diciendo los sabios en la Gemara. Que Rabinak Pantre aquí en el Qutay Moarán. Te están diciendo algo. Y es que no hay un día en que la mala inclinación no te intente de ponerte triste, de ponerte en depresión. Si ya tú sabes esto. Tan pronto venga el problema. O venga la prueba. O venga algo que trata de deprimirte. De sentirte triste. Ya tú sabes lo que dice la Gemara en el tratado de su casa. Que no hay un día en que la mala inclinación no trate de abrumarla, de abrumar a la persona. Ya tú sabes, cuando te pase algo yo dices, espérate. Esto es una prueba. La mala inclinación me quiere hacer daño y me quiere ver triste o me quiere ver en depresión. O quiere que yo deje de servir a Hashem. O quiere que me revele. O quiere un montón de cosas negativas. Que caiga en ira. Que pelee con las demás personas. Pero ya sabes, cuando empiece ese problema, ahora, mañana o cuando sea, que Dios tenga misericordia en nosotros. De, en nuestras vidas sabemos que es la mala inclinación que nos quiere dañar el día. Ahora, ¿cómo vamos a poner en práctica la fe? Porque los problemas, va a venir Dios libre. Va a haber problemas. Siempre hay problemas. Si hay algo, siempre hay algo que no está como queremos. Cuando hay algo que está como queremos, viene la prueba de fe. Ahora, Rabi Natán. El estudiante más cercano de Rabi Natán. Dice una cosa bien importante que nos va a ayudar a entender esto. Él dice. Que la fe salva de la locura y del pecado. Ahora vamos a unir lo que dice Rabi Natán. De que la fe salva de la locura y el pecado. Lo vamos a unir con lo que nuestros sabios dicen en el tratado de la Gemara de Zucca. De que todos los días la mala inclinación nos quiere abrumar o ponernos tristes. Cuando vengan esos problemas, si no tenemos bien claro en la mente y no tenemos una fe, ¿qué va a pasar? Vamos a entrar en la locura y en el pecado. ¿Y por qué la falta de fe nos lleva a la locura y el pecado? Porque primero que comenzamos a maquinar cosas cuando tenemos problemas. Como ejemplo, ¿qué cosa es maquina? A Hashem no me quiere. Todo lo que yo hago no sirve. No tiene sentido que yo siga sirviendo a Hashem. Y nos viene el pensamiento de locura. Nada, ¿para qué yo sirvo? Mejor que no viva. Yo no sé para qué viene este mundo. Estas loqueras son las que me viene a la mente a la persona. Y cuando esos pensamientos de locura llegan, ¿qué viene después? El pecado. La ira. O como pensamos que lo que hacemos no importa. Rápido, decimos, pues no voy a hacer nada bien porque lo que yo importa es que por más que yo haga bien, siempre tengo problemas. Pues quiere decir que a Dios no le interesa el bien que yo haga. Después viene la locura, viene el pecado y vienen los problemas. Ahora, cosas que nos pasan. Ahora vamos a aplicar la fe. Dice Rabí Natán, agrega esto, que cuando nos vemos confrontados, cuando tenemos problemas en nuestra vida por algo que no podemos comprender, estamos obligados a restringir nuestro intelecto o nuestro apoyo al intelecto y fortalecernos en la fe. Hay cosas que nos pasan en la vida que no entendemos y eso nos pasa a todos. Que quisiéramos ciertas cosas o queremos lograr ciertas cosas o pasan cosas a nuestro alrededor que no entendemos y nos preguntamos por qué. Y lo único que nos podemos apoyar para no entrar a la locura y no entrar en maquinaciones que nos depriman y nos vuelvan tristes se llama la fe, la luna. Fe es que si hay un creador del universo, Hashem, que si está pendiente a ti, que si te estás cuidando, que si le interesa tu servicio, que si tú estás haciendo la diferencia, que él siente alegría por lo que tú haces, que él ve tu desarrollo, ve cómo has mejorado y si estás haciendo la diferencia. Ahí tenemos, tenemos que poner esa fe, esos pensamientos en la mente. Cuando la mala inclinación nos quiere abrumar el día, dañar el día, como dice la Gemara, tenemos que poner la fe. Estamos obligados a poner la fe y no dejarnos que la mala inclinación nos ponga malos pensamientos que nos llevan a la locura y que nuestra mente comienza a maquinar en todo tipo de disparates o loqueras y lleguemos al pecado. La fe, ¿cómo se aplica la fe? O ¿cuándo se aplica la fe? Dice el Rabinatán, el Rabinatán, el Rabinatán en el Ecutei Morán, que la fe no se aplica en temas que el intelecto comprende. La fe no se aplica en cosas que comprendemos, cosas que sabemos por qué o vemos rápido qué pasa. La fe no se aplica ahí. La fe se aplica cuando no entendemos las cosas. Porque es bien bonito decir, tengo muná cuando las cosas van bien. Ahí no hay que poner la muná. La muná es cuando las cosas no las entendemos, cuando salen totalmente a lo que nosotros queremos o tenemos planeado. Ahí dice el Rabinatán que ahí apliquemos la fe. Y como ha dicho la Gemara y como ha dicho el Rabinatán, tenemos que entender y saber ya de esta hora. Es como que estás yendo a la guerra con la mejor espada o con el mejor fusil, con el mejor equipo. Y es que la Gemara dice que todos los días la mala inclinación se levanta para abrumar la persona. Ya tú sabes que la mala inclinación se va a levantar a abrumarla y que van a pasar cosas que te quieren desviar del camino. Bueno, tienes que tener la fe y ahí es que vas a utilizar la fe cuando no entiendes qué es lo que pasa. Esencialmente dice el Rabinatán, la fe se encuentra solo allí en donde el intelecto está suspendido. ¿Qué quiere decir cuando el intelecto está suspendido? Cuando tú tratas de entender todo lo que las cosas cuando sale mal, se trata de imaginar qué hiciste o qué está pasando o por qué pasó esto o qué hizo la otra persona o qué cadena de eventos o si se cayó este algo al lado mío. ¿Por qué? Ahí es que el intelecto está suspendido, donde no sabemos, donde no entendemos. Estamos en un limbo de entendimiento que no entendemos. Y la persona no puede comprender el tema o por qué pasa la cosa con su mente cuando no podemos entender. Y nos desesperamos que la mala inclinación te está abrumando. Pero ahí es que uno requiere de la fe. Ahí tienes que poner la fe. Ese es el momento de poner la fe en Dios. De que si él está pendiente a ti. Y que si las cosas van a mejorar y que si él escucha tu plegaria. Pero si no tenemos la fe. Vamos a llegar a la locura. Vamos a llegar al pecado. Dios libre. Y vamos a perder el rumbo de nuestra vida. Pero con una fe. Una fe fuerte. Como dice Rabinatán. Estamos obligados a poner la fe. Estamos obligados a poner la fe en el momento de la prueba. Y muchas personas me pueden decir. No. Yo tengo en una. Yo voy a hacer una prueba. Te voy a decir un examen que tú te vas a hacer tú mismo. A ver si tú tienes en una. La próxima vez. Que a ti te pase una prueba. Una prueba. Fuerte. O algo que se vaya de. De forma. Totalmente fuera de tu control. Y que tú te preguntes. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? Y estés a punto. De perder el control. Si te quedas tranquilo. Paciente. No pierdes el control. Dice. Todo. Es de Hashem. Eso es una prueba que tienes. Eso es una señal que tienes en una. Pero si cuando te pasa el problema. Te vuelves como un loco. Es bien fácil. No tienes en una. O tienes en una. O no tienes en una. O Hashem lo controla todo. O no lo controla todo. O en una. O no en una. En tu mano está. So. Aquí está la. Para la próxima prueba que tengas. Como tu reacción. Como sea tu reacción. Ya tú vas a saber. Si tienes en una o no tienes en una. Dependiendo tu reacción. Si te quedas tranquilo. Tienes en una. Si pierdes el control. Sabes que no tienes. Es en una. Y tienes que trabajar en ella. O quizás. No pierdes el control. Como perdía. Como. Antes lo perdía. Por eso quiere decir. Que estás avanzando. En en una. Pero todavía nos falta. Mucho camino. Por recorrer de la. La muna. Es algo tan grande. Confiar plenamente en Hashem. Es algo bien grande. Y se va creando. Poco a poco. Es como un músculo. Que va creciendo. En la muna. Eso no. De nada. Hace de las doce a la mañana. Eso no. Leí un libro. Que habla. De Muna. Y ya yo tengo. Muna. No, no, no. La muna. Se crea. A través de las pruebas. Que nos mandan Hashem. Y nosotros la vamos pasando. Y pasando. Y teniendo más. Fe en Hashem. Así se crea la muna. Salom Alejen. Gracias a todos los que nos ven. Gracias a la vida. Que nos está viendo hasta Argentina. Mucha gente de Sudamérica. Verdad Hashem. Eso vamos a repasar. La Gemara dice. En el tratado de Sukk. Vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Qué dice la Gemara del tratado de Sukk 52A? Que no pasa un día en que la madre inclinación no intente abrumar o poner triste a la persona o afligirla. Sabiendo esto. Ya tienes un alma para las pruebas. O estás preparado para la batalla. Ahora dice el Rabinatán. Lo siguiente. Que la emuna a la fe salva a la persona de la locura. Y del pecado. En el momento cuando te estás desesperando. Que las cosas no te salen bien. Que te estás volviendo como un loco. Te estás desesperando. Pon la emuna en práctica. Para que te salve de la locura. De errores. De cosas que después te vas a arrepentir. Pon la emuna en práctica. Y el Rabinatán nos dice. Que en esos momentos en que no entendemos nada. Y el intelecto está en el aire suspendido. Ahí es que va la emuna. No cuando las cosas nos van bien. Es cuando todo vaya mal. Ahí es que vamos a poner la emuna. Y si ponemos la emuna ahí en ese promedio. Y nos tranquilizamos. Es una prueba evidente. Que es avanzado mucho en emuna. Y por último. Para terminar el video. Shalom alejan a Felipe de este México. Nos está viendo mucha gente de Sudamérica. Baruch Hashem. El Rabinatán. El Rabinatán agrega. Que estamos obligados. A poner la emuna en nuestras vidas. Estamos obligados a poner la emuna. Si queremos pasar la vida. Que tenemos. Y las pruebas. Que estamos determinadas a pasar. Es a través. De la emuna. Fe en Hashem. Mucha oración. Que te ayuda a Hashem. A confiar en Él. A tener fe en Él. A no desesperarte. Y así es como va. Estamos listos. Para. Nuestro diario vivir. Para todo tipo de pruebas. Porque durante el día. Pasan muchas cosas que nos ponen a prueba. Muchas cosas que nos van purificando. Que nos van preparando. Para niveles espirituales más altos. Y cómo se llega a eso. A través. De la emuna. Mucha emuna. Es lo que nos va a ayudar. A subir de nivel. Porque vamos a ir pasando ciertas pruebas. Que antes nos pasaban. Y vamos a acercarnos cada día más. Hashem. Asaku Baruch. Buenas noches. Por favor compartan en el video. Gracias a los que nos están viendo. Bendiciones. Y que Hashem nos dé el mérito. De tener mucha emuna. Y no desesperarnos. No tener depresión. No caer en tristeza. No perder el control. No caer en ira. No pelear con las demás personas. Entender que todo. De Hashem. Es fácil decirlo. Pero ponerlo en práctica. Es un nivel muy alto. Pero con mucha práctica. Podemos llegar a Asaku Baruch. Y buenas noches.